¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? ¡Feliz martes! Hoy 4 de julio, the 4th of July, el día de la independencia en Estados Unidos, Independence Day. Permitidme que empiece... Voy a coger mi bolita antiestrés, ¿vale? Solo es una aclaración, que nadie se lo tome a mal. A mí me gusta recibir críticas constructivas, escucho y leo vuestras opiniones, pero solo es una aclaración. Bueno, llevamos dos días que en el canal se han subido dos profesionales de sus ámbitos para analizar desde sus perspectivas situaciones que tienen que ver con temas que tocan de cerca la temática del salseo o del merequetengue. El domingo estuvimos charlando con Beatriz Gil Bóveda sobre las personalidades y las relaciones tóxicas, los psicópatas integrados, etc. a raíz de ese libro, Amor Cero, que de alguna manera volvió a popularizar Marta Riesco tras la ruptura con Antonio David Flores. Y quisimos hablar con la psicóloga de los conceptos psicológicos y emocionales que se escondían detrás de ese libro. Y ayer se subió una abogada, una abogada además especializada en Derecho de Familia y que tiene un cargo importante, no cualquier abogada, para verter, para darnos algo de luz al tema de la guerra judicial entre Rocío Carrasco y Antonio David Flores. Estas personalidades no están elegidas para que opinen o para que de alguna manera expresen mis propias opiniones en boca suya. Al contrario, son profesionales que lo que hacen es valorar desde su punto de vista conceptos que además no tienen ni que ver con esos personajes en concreto, sino con las situaciones, con los ámbitos. Y como son expertos en esos ámbitos profesionales, yo los elijo para que aquellos que queráis estar interesados o profundizar en algunos temas, podáis tener más información. En ningún caso son elegidos para que opinen o para que señalen a ningún personaje público. Yo pienso que había quedado claro con ambos vídeos y lo sigo pensando, pero dejadme que haga este matiz porque leo algunos comentarios que respeto, respeto porque yo respeto o intento respetar todos los comentarios que están hechos con educación, pero en algunos casos no entiendo. Albert no está señalando a nadie, por el amor de Dios, al ver lo único que está haciendo es dar voz a profesionales aprovechando temáticas del corazón, pero para profundizar mucho más en algunos aspectos de la vida, de la vida incluso, que creo que nos pueden interesar a todos y a todas. Esta es la única aclaración que voy a hacer sobre el tema y que pienso que no hubiera hecho falta ni que hiciera, pero en fin, supongo que la sociedad está como está. Yo más no puedo hacer. Yo sigo hablando paralelamente con otras fuentes, pero entiendo que hay una necesidad no solo de información, sino muchas veces de interpretación o muchas veces de profundización en algunos ámbitos. Que no estás interesado y que prefieres quedarte con la versión de A, B o C, me parece muy bien, me parece muy bien, pero yo tengo que seguir haciendo mi trabajo, que por cierto voy a seguir desarrollando en esta línea, porque es la línea en la que yo creo, en la que yo creo desde un primer momento, pero que me parece muy bien que haya personas que digan pues mira, a mí no me interesa esto, en estos temas yo prefiero estar informado a través del abogado de no sé quién o de no sé cuánto. Es muy lícito, me parece perfecto, me parece perfecto. Igual de perfecto que me parece que por favor entendáis que yo lo único que estoy haciendo es hacer mi trabajo y de verdad que no estoy posicionado y mucho menos en estos temas concretos de los últimos días en ningún personaje ni en ninguna postura. Creo que lo he dicho por activa y por pasiva. Bien, dicho hecho, dicho esto y hecha esta aclaración. Se nos está complicando la actualidad, concretamente a Tamara Falcó, la boda de Tamara Falcó, no sé si decir que se complica, porque después de todo lo que ha pasado, pues quizás esto me parece too much, pero sí que es cierto que estamos todos muy pendientes del estado de salud de Mario Vargas Llosa, que está hospitalizado por segunda vez a consecuencia de la COVID. Nosotros no vamos a especular sobre su estado de salud, lo único que vamos a decir es a quedarnos con ese comunicado que ha difundido uno de sus hijos a través de las redes sociales, concretamente Álvaro Vargas Llosa, que dice lo siguiente, en vista del interés, lo tenéis en pantalla, en vista del interés de los medios por el estado de salud de nuestro padre, hacemos público que está hospitalizado desde el sábado tras habersele diagnosticado el COVID-19. Está siendo tratado por excelentes profesionales y acompañado por su familia. Rogamos a los medios de comunicación respetar en estos momentos su privacidad y la nuestra. Esto es lo que vamos a hacer desde aquí, no vamos a entrar ni mucho menos en especulaciones, pero sí que es cierto que hay una preocupación por el estado de salud del Premio Nobel de Literatura, que es la segunda vez que pasa por un proceso de COVID, que son procesos delicados, y veremos cómo evoluciona, esperemos que favorablemente en las próximas horas, pero está claro que la hospitalización de Mario Vargas Llosa está completamente relacionada con lo que pueda suceder el próximo sábado en esa boda de Tamara Falcó, donde vamos conociendo varios detalles. Yo en el capítulo de las joyas robadas ya me he perdido. Aurelio Manzano ayer decía en televisión que las joyas robadas pertenecían no a la familia, es decir, no habían sido encargadas para la familia de Tamara Falcó, sino de Íñigo Nieva. Íñigo Nieva luego, ante preguntas de los reporteros, lo desmentía. Decía que todo estaba bien, incluso parecía desmentir todo el episodio del robo, o que ese robo afectara a la familia, tanto de Tamara como de la suya, como de la suya propia. Venía a decir algo así como debe afectar, debe haber afectado otra pareja. En fin, es algo bastante surrealista este episodio, y como lo niega, ya nos ha negado públicamente a algún episodio que era cierto, pues también lo vamos a poner, es lo que tiene, es lo que tiene mentir públicamente, pues que ya pasas a formar parte de la lista de sospechosos habituales. Quiero decir, para mí no tiene el mismo valor ahora mismo lo que diga Íñigo Nieva después de lo que ocurrió hace unos meses, ¿no? Así que bueno, seguiremos el capítulo, creo que es Solesónega que ha anunciado en especial para seguir la boda de Tamara Falcó, y especialmente también estaremos atentos a la evolución, esperemos que favorable, de Mario Vargas Llosa, insisto, hospitalizado por COVID, y haciendo caso a ese comunicado de uno de sus hijos, vamos a respetar la intimidad de la familia, y lo dejamos aquí. Otra de las noticias del día, de las noticias recientes del día, es una ruptura sentimental, en este caso la de Carmen Martínez Bordiu, que según informaciones de, y ahora son Soles, del programa de televisión de Antena 3, de son Solesónega, habría roto su relación sentimental que mantenía desde hace seis años con su novio Tim McKee, que tiene la característica que solo es 34 años más joven que ella, pero más allá de eso, a quien no le importe el tema de la edad en una relación, lo único que podemos decir es que parece que ella está refugiada en Sintra, en Portugal, y que según el programa, y los colaboradores que estuvieron ahí en el programa, la relación habría llegado a su punto final después de seis años juntos. ¿Vale? Es otra de las noticias de las últimas horas. Y ahora sí que nos vamos a hablar de otro pitote para la fábrica de la tele, que le están saliendo enanitos para montar un circo, o le están saliendo varios granos en el culo, ya no solo de sus enemigos, o de las personas a las que en un momento dado, con las que en un momento dado han podido tener algún tipo de contenciosos, el caso de Antonio David Flores, por ejemplo, que ya sabéis que la pasada semana se confirmó la ratificación de sentencia a favorable a su despido nulo por parte del Tribunal Supremo, del Autotribunal, sino también ya ese goteo de personas que trabajaban hasta el momento con la propia productora y que están empezando a mostrar su malestar. Yo dije que se produciría este fenómeno entre los colaboradores principales de diversas, diferentes quejas, diferentes, no sé cómo podíamos haber hecho esto, lavarse las manos a los pilatos, en fin, que esto iba a suceder. El caso que vamos a tratar ahora es el de Sergi Ferré, para que lo tengáis ubicado y le pongáis cara, era uno de los reporteros de Sálvame, es este chico, ahora os voy a poner su foto en plano, es este chico, este chico ahora mismo es noticia, porque según ha confirmado en una charla con la revista Pronto, tiene interpuestas, no una no, dos demandas contra la productora del programa para el que trabajaba de la fábrica de la tele, tiene interpuestas dos demandas laborales, de hecho nos cuenta que ahora mismo está con una baja médica a consecuencia de problemas de ansiedad derivados de ese contencioso que mantiene con la fábrica de la tele y que como veréis es de antes que se anunciara el final de el final de Sálvame. Sergi Ferré, que es este chico que tenéis en pantalla, muchos lo recordaréis porque es uno de los reporteros de calle habitual en el programa que otras veces también habíamos visto en Plató, bueno se ha marcado un alba Carrillo pero mucho más elegante y a través de la revista Pronto ha denunciado una serie de prácticas que según él no estaban dentro de la legalidad por las cuales ha decidido iniciar un contencioso con la productora para la que trabajaba. Ahora os lo cuento con todo lujo de detalles porque como os he dicho antes esto viene de hace unos meses, ahora mismo la declaración era esa, he tenido pesadillas con mis problemas en la tele y sigue asegurando para la revista Pronto que sigue teniendo problemas para dormir, de hecho él no está buscando trabajo ahora mismo porque como reconoce está de baja médica y asegura que no está dispuesto a volver a la televisión en las mismas condiciones que tenían. Sálvame, la pregunta aquí que os estaréis haciendo si no habéis seguido el tema es a qué condiciones se refiere Sergi Ferré. Pues él mismo nos lo cuenta, dice con la finalización del programa espero que me paguen el finiquito, que es lo que empieza asegurando en la revista Pronto Ferré, dice me voy encontrando mejor pero hasta que no me den el alta, es lo que os he comentado, no puedo buscar trabajo, espero que me salga algo después del verano y asegura que no está dispuesto a pasar por las mismas condiciones y que tiene esas pesadillas por sus problemas con la tele, dice es algo, con los problemas que ha tenido en la tele, dice es algo que tengo que superar pero eso, por eso estoy deseando que todo esto acabe y volver a la normalidad, hasta que tenga lugar el juicio estaré intranquilo, asegura para la revista Pronto. ¿Qué es lo que está solicitando Sergi Ferré a la fábrica de la tele? Dos cosas, por un lado la restricción por un lado la restricción de su contrato y una indemnización por daños y perjuicios por valor de 50.000 euros, eso por un lado, y por otro reclama 12.000 euros en concepto de horas extras realizadas el último año y que no le pagaron. Según informa es diario, esta problemática deriva de un desencuentro laboral que ocurrió entre el 27 y el 28 de marzo, es decir, todo esto es previo a que trascendiera la intención de finiquitar por parte de la cadena el programa Sálvame, estamos hablando de los días 27 y 28 de marzo, y qué es lo que pasó esos días que a Sergi Ferré le encargan que se ocupe de la presentación del libro de Carlota Corredera en Barcelona, le encargan un viaje a Barcelona y entonces lo que le dicen de alguna forma, según la versión del reportero, es que para amortizar el desplazamiento tiene que hacer más horas y no van a enviar un recambio, con lo cual él asegura que ese viaje de haberlo hecho, porque finalmente lo rechazó, habría supuesto hacer una jornada de 18 horas. Él se negó y un día después de negarse la dirección, siempre según el demandante, se habría reunido con él y le habría comunicado que le apartaba de las funciones de reportero de calle, de reportero de calle y que en su lugar pasaría a trabajar como auxiliar de redacción, como auxiliar de redacción. Sergi Ferré explica que empezó desempeñando estas funciones, pero al no devolvérsele el puesto original y a consecuencia de su situación inestable y de sus nervios, terminó pidiendo una baja médica por ansiedad. Y finalmente, al considerarse su situación como una modificación sustancial de las condiciones del trabajo, según dicta el Estatuto de Trabajadores, él inició ese procedimiento legal. Fue el pasado 21 de abril, según algunas informaciones que se han publicado, cuando, incluso antes de conocerse, insisto, el final de Sálvame, se reunieron las dos partes, Sergi Ferré y la parte de la productora, en el servicio de mediación, arbitraje y conciliación, pero no llegaron a alcanzar un acuerdo. De ahí que finalmente se acudiera al juzgado de lo social, es decir, se decidiera, el reportero decidiera tirar adelante con el juicio al no alcanzar un acuerdo, acudiendo al juzgado de lo social para resolver este litigio. Según Blooper, este litigio había o debía tener lugar este mes de junio, pero aún no se ha producido, veremos finalmente cuál es la resolución. Pero aquí el tema es que ya no solo alzan la voz aquellos protagonistas que ahora necesitan llamar la atención de otras cadenas, de otros programas, con especial interés en la Tresmedia, donde se está pagando mucho mejor y donde ya veis que es continuada la fuga de trabajadores o de colaboradores de un grupo comunicativo al otro. De hecho, también supimos recientemente que Alberto Díaz, el que fuera uno de los directores de Sálvame, había fichado para encargarse de los contenidos de Crónica Social de Espejo Público, en el programa de Susana Griso por la mañana, que supuestamente le va a dar más relevancia a este tipo de contenidos, coincidiendo, ya lo sabéis, que Ana Rosa como tal no va a estar por las tardes, sino que va a haber un doble programa presentado por Ana Terradillos y Joaquín Prat, van a intentar competir o intentar, no sé, llevarse parte del pastel también en Crónica Social Espejo Público por la mañana y hay una parte precisamente de Crónica Social de la que se va a ocupar a nivel de contenidos como director o como supervisor, el propio Alberto Díaz, exdirector de... uno de los exdirectores de Sálvame. Bueno, pues en pleno proceso de fuga de cerebros de Mediaset a A3 Media, hay trabajadores que no son peces espada o primeros peces espada, pero que sí que empiezan también a deslizar sus desencuentros con la fábrica de la tele que va a tener que implementar una sección jurídica mayor que la de contenidos porque los contenciosos que se le acumulan son importantes entre unas voces y las otras. El último, insisto en salir a la palestra pública, es este del reportero Sergi Ferré, que les tiene doblemente demandados y les pide por una parte que les paguen o que haya esa rescisión de su contrato y esa indemnización por daños y perjuicios que ascendería a los 50.000 euros y además 12.000 euros en concepto de horas extra que, bueno, no sé cómo funcionan los juicios en este sentido, pero está claro que el tema de las horas extra es bastante recurrente en muchos medios de comunicación y son batallas normalmente difíciles de ganar. Veremos qué es lo que sucede, pero la noticia es esa, es esa. Sergi Ferré también contra la productora, la fábrica de la tele, la productora y la empresa que le había dado de comer, está desde hace unos meses de baja médica por ansiedad y ahora hemos sabido que además, después de no llegar a un acuerdo en ese proceso de conciliación, va a tirar adelante acciones judiciales para demandar la fábrica de la tele. Amigos y amigas, van saliendo, van saliendo cositas, van saliendo cositas que trascienden además de lo sucedido únicamente y exclusivamente en un plato de televisión, también de las condiciones laborales que, como sabéis, también ha criticado en otro orden de cosas, porque en este caso es contra otra productora, Alba Carrillo, en cuanto a su participación con Unicorn y también que prescindieran de ella, ¿no? El hecho de que prescindieran de ella. Es verdad, es verdad que parece que todos están o han esperado a que la cadena estuviera completamente debilitada para expresar públicamente sus opiniones, ¿no? Es decir, hablando en plata, me da a mí la sensación que ahora mismo con Mediaset, con Telecinco, se atreve cualquiera. Cualquier persona está empoderada, entrecomillado, este empoderamiento para públicamente airear los trapos sucios de sus propias experiencias y contratos en Mediaset. Una nueva victoria para 3 Media, en este caso no numérica, pero moral, ¿no? Al ver cómo su principal competidor no solo está muy lejos a nivel de audiencia, sino que parece improbable que en los próximos meses y de forma inmediata se produzca una reconstrucción para ser competencia directa de A3 Media con este percal que hay montado, líos de programación, cambios, trabajadores que critican las propias productoras y lo que queda por llegar. Y lo que queda por llegar, porque recuerdo que la Operación Luna sigue en fase de investigación. Así que estaremos también atentos a ver lo que sucede con todas estas situaciones extra televisivas, si queréis. Bien, este es vuestro número de teléfono, ya veis que hoy vengo con la camiseta corporativa, no os quejaréis. Es 671-638-978, 671-638-978. Número de teléfono, ¿para qué? Para enviar vuestras notas de voz, expresando vuestras opiniones, como estáis haciendo, os lo agradezco mucho. Yo las recibo todas, de verdad que las escucho, las leo y las recibo todas con cariño. Y como os he dicho al principio, otra cosa es que esté de acuerdo con algunas de ellas. Con algunas de ellas no estoy de acuerdo. ¿Sabéis aquello que dicen? El cliente siempre tiene razón. Hombre, no. Yo no creo que el cliente siempre tenga razón. El cliente puede expresar sus opiniones siempre que quiera. Faltaría más. Y si lo hace con respeto, siempre que quiera y serán evidentemente que se tendrán en cuenta. Pero yo no creo que siempre tenga razón. Y defiendo acérrimamente el trabajo hecho en los dos vídeos anteriores. No hay ningún tipo de posicionamiento, ni en cuanto a la entrevista que hizo la psicóloga, ni en cuanto a las declaraciones que hizo la abogada ayer para hablar de la guerra judicial de Rocío Carrasco y Antonio David Flores. Quien vea posicionamiento, tanto mío, que no hablo, pero bueno, tanto mío como por parte de los profesionales que suben a hablar en este canal. En fin, siento deciros que estáis más que equivocados y además está más que hablado con cada uno de ellos antes de subir. Ellos saben que no vamos a entrar a valorar determinados personajes, al menos en estos dos vídeos que hemos hecho, sino que su función es exponer un contexto y aprovechar el contexto de la prensa del corazón de la crónica social para intentar explicar determinados conceptos emocionales, psicológicos, jurídicos que le puedan interesar a la gente. Yo creo que mucha gente lo ha entendido así y lo celebro. Los que no, de verdad, repasaros los vídeos porque no busquéis más allá porque no vais a encontrar en este sentido. Y además este número de teléfono, el 671-638-978, 671-638-978, también está habilitado para hacer visums, aquellos que queráis contribuir con la mejora de este canal, que además está a punto de estrenar un segundo canal y que es la madriguera de todos vuestros anhelos en cuanto a prensa del corazón, salseo, merequetengue y todo aquello que os gusta, ¿vale? Visums también al 671-638-978. Podéis suscribiros, como está haciendo también bastante gente en las últimas horas, esto es gratis y nos ayuda a posicionarnos mucho mejor. Si os ha gustado el vídeo, a mí me alegrará que le deis al like, también nos ayuda a posicionarnos y si queréis estar al día de todos los nuevos contenidos que vayamos subiendo en las próximas horas y en los próximos días y siempre, mientras estéis con nosotros, activad la campanilla, ¿vale? Pim, 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 pim. Y entonces vamos a rezar para que YouTube os haga llegar las notificaciones a tiempo, ¿vale? Bien, perfecto, amigos y amigas, a terminar de disfrutar de este día 4 de julio, de este martes, como siempre os digo, besito para ellas, abrazo para ellos, estamos aquí al pie del cañón, siguiendo todos los acontecimientos de última hora que se puedan producir durante la jornada, ¿vale? Venga, que tengáis un buen día, ¡chaito!